Mi hermoso Arcángel Miguel, tú que eres un gran protector de todo, ¿qué mensaje tienes en estos momentos de protección para los Sagitarios? Y vamos a ver también este mensaje también, estos maravillosos ángeles celestiales también que tienen que deciros en estos momentos, también para que lo tengáis en cuenta, Sagitario, la oración del Arcángel Miguel. Gracias a Dios y Arcángel Miguel por recordarme regularmente que debo concentrarme en la salud perfecta y por guiar mis actos con el objetivo de mejorar mi bienestar. Bueno, estáis en un momento de concentraros sobre todo en tener una salud mejor, una salud divina sobre todo, con la ayuda del Arcángel Miguel, esa es la protección que tenéis de él en estos momentos, sobre todo gracias a Dios, a él. Recordándoos pues que debéis sobre todo concentraros en mejorar en vuestra salud y guiar vuestros actos sobre todo hacia aquello que queréis seguir llevando hacia adelante, sobre todo para mejorar vuestro bienestar. Digamos que aquí un poco se está hablando de la salud, el bienestar en la salud sobre todo. Estos maravillosos ángeles que están junto a él, pues también nos dicen, yo soy el ángel que baja para traerte luz. Basta de trabas, cuando tomes esta decisión, por fin vendrá lo nuevo. Te invito a vivir con, y los ángeles de tierra, que sabéis que se refiere también a lo material, a lo económico, que quizás también es lo que os preocupa un poco también, pues os enviar, pues sobre todo, os invitan estos ángeles también a que viváis con un orden sobre todo y con una claridad en aquello que realmente es importante para vosotros y vosotras en estos momentos, en la salud sobre todo, la guía divina, el bienestar, el mejorar en estos momentos y sobre todo, pues haceros ver con un orden y claridad realmente en estos momentos para que dejéis entrar lo nuevo, por fin vendrá lo nuevo a vuestras vidas. Estos maravillosos ángeles os invitan, pues a que llevéis un orden en vuestras vidas y sobre todo, pues una claridad de aquello que es importante para vosotros o vosotras en vuestras vidas. Gracias por tu protección, Arcángel.